El amor ha hecho que el cantante sonría de nuevo. Luis Miguel está en Argentina y ahí fue captado a las afueras de Puerto Madero junto a su nuevo amor Molliex. Y aunque como siempre el cantante quiso esconderse de las cámaras, éstas lograron captar lo sonriente y más delgado. De Grosby Group parece que este nuevo amor le ha sentado bien al cantante, quien últimamente ha estado en el centro de la polémica, sobre todo por el ultimátum que recibió de parte de su expareja, Araceli Arámbula, quien le cerró por completo cualquier posibilidad a usar su nombre o el de sus hijos en la serie biográfica que protagoniza Diego Boneta. Si la producción llegase a realizar semejante atrevimiento, la mexicana aseguró que sus abogados están listos para ejercer acciones legales en contra del padre de sus hijos. Punto. Andrea Escalona presume sus piernas y trasero con un diminuto short. En el programa Oye Arde en Instagram Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, protagoniza un sensual cambio de Luca Nuela y el vídeo en el que lo captan discutiendo con su bebecita, Karol G. ¡Suscríbete!